cordillo que es la que hay cordillo bendiciones saludos para todos bendiciones saludos saludos y más saludos voy voy a hablar a los high true voy directo al grano directo al grano para encender esto directo al grano papi estoy hablándole a todos a todos a los nietas a los reyes a los trinitarios a los blogs a la mafia hay quien más quien va quien va quien va quien va oye todo todo los grupos los 27 todos los grupos todos los grupos estoy hablando de la todito porque estoy hablando de la todito porque hay que unirnos mano hay que unirnos hay que unirnos mira 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 hay que unirnos la cosa está mala la calle está mala no está mala hay que saber bregarla no es que la calle esté mala hay que saber bregarla y no se está sabiendo bregar muchos inocentes muriendo mucha gente inocente están pagando por consecuencias de otros entiende o sea yo porque yo sea el títere si yo soy el títere si yo soy el que es el que tú estás casando y yo estoy montado con mi esposa en el carro o porque tú no vas a tirar va a matar a mi esposa también eso es abusador eso es abuso están pagando justo por pecadores eso no se vale ya tengo el sol papá en la cara mía encendido mira eso no se vale esto de tirarle a los carros con niños en los carros bro lo mejor que hay es mira lo mejor que hay es sacar tu pistola verdad y matar de frente al que tú va a matar fácil eso es fácil porque forma eso es lo que lo que como dice carácter carácteriza al matón entiende al asesino cuando va de frente y matar que hay que a su casa yo estoy aquí patrocinando las matanzas yo estoy aquí patrocinando los asesinatos yo no estoy aquí patrocinando la títere títere títerería títerería yo lo que estoy aquí es patrocinando el cero abuso estoy hablando de los reyes autoritarios a los nietas a los 27 a todos los grupos a todas las denominaciones porque estoy hablando de ustedes a nosotros porque porque nosotros tenemos el poder tenemos hay el poder para cambiar el ambiente hay poder para mejorar las carreteras de nuestros países ¿entiendes? o sea yo no comprendo porque es que esto de la situación de abuso y de matanza perdón hice una pausa ahí yo no entiendo esto de los abusos ni las matanzas en abuso o sea si si vamos a matar gente mi gente si vamos a matar si vas a matar matar que es brother dale el tiro a la persona que tienes que darle tú no tienes que estar tirando los tiros a los locos matando a todo el arrimundo y ahí que venga eso no es válido están matando madres de de gente que no tienen que ver con el asunto niños muriendo que no tienen que ver con el asunto esposas muriendo que no tienen que ver con el asunto tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir o sea si vamos a casar vamos a casar a nuestra presa no demos tiro a los locos eso es lo que yo me estoy avanzando vamos a unirnos vamos a unirnos dejar el abuso dejar la 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 mierda esa de incestería, eso es incestería, cuando pase lo que va a pasar, porque este mundo se va a descontrolar, cuando pase lo que va a pasar va a haber gente, va a haber gente rompiendo tiendas, van a haber gente metiéndose a casas ajenas, van a haber gente haciendo disparate, y si nosotros seguimos en desunión y en desacuerdo, no va a haber control, no va a poder controlar, se va a poner peor la cosa, o sea por ende, mi consejo es, este video es corto, van a hacerlo cortito, mi consejo es, unámonos, los nietas, los reyes, ya tenemos un pacto, los 27, los G27, tenemos un pacto, los trinitarios, los tiburones, los cri, los blogs, los mexican mafias, los, 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 los MC13, no sé cómo decirlo bien, porque es que todavía es la hora que no sé, mira vamos a unirnos mano, mejor es unión, el mundo es grande, el bizcocho es grande, el bizcocho es grande, hay, 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 hay chavos para todo el mundo, en, 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 en ambiente de calle, y en ambiente de trabajador, como yo no estoy en la calle, yo estoy trabajando, también hay chavos, lo que me preocupa es la desunión, bro, están muriendo gente inocente, están matando gente inocente, niños inocentes, y eso tiene que parar, eso es, eso es lo único que yo me paso, hay que dejar el abuso, hay que dejar el abuso, están matando mucha gente inocente, mi esposa me dio chavo, me apagó, ve, mira, dejemos el abuso, no tiros a lo loco, caza a tu presa, deja la mierda de incestería, eso es el insecto, cuando tiro a lo loco ahí, y ya, me voy, siete minutos y pico, reunámonos, unámonos, y ya, vivamos feliz, cada cual por su lado si quiere, pero unido, sin, sin, una misma visión, la visión de todo grupo, y asociación, y nación, es el porvenir para los nuestros, y si nos unimos, nos protegemos mejor, si hay unión, hay mejor protección, hay una mejor visión, hay más ganancia, no hay que estar gastando, no hay que estar gastando tickets en balas, tickets en gatillero, no hay que estar gastando chavos en, en pistolas, si hay unión, y todo eso, no va a haber gastadera de chavos para problemas, mano, va a haber más chavos, seamos inteligentes, ya me voy, ocho minutos, los quiero, los amo un montón, bendiciones para todos, mis respetos para todos, unámonos, dejamos la, dejamos el ego, dejemos el ego, vamos a unirnos, vamos a llamar a fulano, a sultano, a mingano, a perencejo, hagamos las reuniones que son adecuadas, pongamos los puntos sobre la mesa, ya hay muchos pactos ahí corridos, está el pacto de los nietas con los reyes, está el pacto de los nietas con los trinitarios, está el pacto de los nietas con los 27, hay pactos en todos lados, hay un jodido pacto, grandísimo, cada grupo, todas las veces tenemos pacto de paz, vamos a hacer pactos de unión para prosperar mejor, me voy, nos vemos, bendiciones, en verano la próxima.